Bienvenidos a Contrapodertes.0. Si quieres tener información en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y a la comunidad latinoamericana aquí en los Estados Unidos. Así que si quieres tener información actualizada de inmigración de los Estados Unidos, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Como todos los jueves, hoy tendremos el segmento de los presos y perseguidos políticos. Contrapodertes.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Estamos de vuelta en Contrapodertes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Colina. Hoy es jueves de labor ciudadana. Yo creo que lo llamaría así, labor ciudadana, porque esto es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos venezolanos. Las personas que entendemos que no hay que abandonar a esos que han dado su lucha por Venezuela y que han sido víctimas de injusticia. Tenemos que mantenernos siempre en mente y tenemos que dedicarles cada cierto tiempo algún espacio para que nunca los olviden. Casualmente ya le estábamos recordando a Oscar Pérez, a dos años de la masacre de Junquito, y hoy nos toca hablar sobre un teniente coronel de la Guardia Nacional que la semana pasada, en esa razia que hubo en Zulia y en San Cristóbal, también fue víctima de la policía política. De hecho, fue una cosa bastante traumática porque su propio comando de la Guardia Nacional lo entregó a las autoridades de la policía política para que se lo llevaran preso. Estamos hablando del teniente coronel Pedro Luis Garrido, que es plaza de destacamento de la SODI 21 en San Cristóbal, fue llevado o fue entregado por las autoridades de su comando a la policía política. Y lo más curioso de todo es que cuando fue presentado ante los tribunales lo presentaron a él y a la esposa también. El jueves pasado habíamos hablado del sargento técnico de tercera, Eduardo Enrique Espernilla, y entonces casi que el día siguiente, el jueves o el viernes, el propio viernes, fue entregado este teniente coronel que forma parte de esos militares que están siendo utilizados por el régimen para encarcelarlos, para amedrentar al resto, para acusarlos de quién sabe cualquier cantidad de delitos como conspiración, instigación a la rebelión civil y militar, y todas esas cosas que el régimen tiene 20 años inventándose. Pero aquí lo curioso de esto, Esteban, es que lo entregó su comando militar, cosa que nunca ocurre, y también apresaron a la esposa, la cual presentaron ante los tribunales, lo cual es algo nefasto, y es un atropello completamente grave, porque esto demuestra básicamente, pues, o consolida lo que todo el mundo sabe, que esto es una tiranía, que es uno de los derechos humanos, y que no respetas absolutamente nada. ¿Y eso qué lectura tiene? Que su propio comando, digamos, se considera una traición eso, ¿no? Asumo yo dentro. Sin duda. ¿Y a la esposa? ¿Cuáles son los cargos contra la esposa? Bueno, ahí la verdad es que no se sabe a ciencia cierta de qué lo están acusando, lo cierto del caso es que la primera vez que yo veo que un comando militar entrega a un militar a la policía política. ¿Y lo dices tú que eres militar? Claro, eso no había ocurrido jamás en la historia, que por lo menos que yo recuerde, y eso demuestra la putrefacción que hay en Venezuela, porque en todo caso lo que se hacía antes es que se le entregaba a la dirección de contingencia militar, o se le entregaba al comando de guarnición para que tomara alguna acción, pero aquí es a la policía política abiertamente, sembrando el terror en los militares. Esto yo pienso que son los típicos casos que el régimen utiliza para usar como ejemplo, como el caso del URFUNI para los jueces, mira, si tú tomas una decisión con la que nosotros no estamos de acuerdo, acá tienes, entonces bueno, usan a los militares también para eso. Usted medio asoma la cabeza, usted medio, mira, medio nos huele, así sea falso, pero medio nos huele que usted está, digamos, descontento con alguna cosa del régimen, entonces mira, acá tienes este ejemplo, tienes acá a Guaripano, tienes al de la semana pasada, es decir, lamentablemente, y esto sigue sucediendo, Colina. Sin duda. De hecho, hubieran sido más, Esteban, lo que pasa es que unos se escaparon, por ejemplo, el caso del primer teniente Marco Sarache, que cuando vio todo esto, agarró y se fue, y se presentaron unos efectivos del Sevilla en su casa, y se la destrozaron por completo, afortunadamente él logró evadirse y se encuentra a buen resguardo, pero es eso que al final lo utilizan para amedrentar a la Fuerza Armada, claro, aquí ya, por eso es que hablamos de debilitamiento, unos se han ido, no se devuelven, no regresan más nunca, y a otros los utilizan para mandar un mensaje de terror de forma tal de que la Fuerza Armada no pueda reaccionar. Es la mejor prueba, fíjate algo, uno de los comentarios cuando nosotros hablamos, creo que fue el día martes, de ese debilitamiento en la estructura militar, fue, bueno, ustedes están viendo cosas que nosotros no, lo que pasa es que yo creo que no vieron el video completo, nosotros decimos que hay un debilitamiento, pero decimos que no se está aprovechando, y que precisamente por eso no sucede nada, y mientras no se aproveche va a seguir pasando de esa manera, o sea, lo que estamos diciendo es que la estructura no está sólida, que si alguien lograra capitalizar eso, el efecto pudiera ser bastante positivo y bastante grande para la libertad de Venezuela, pero no estamos diciendo que aquí los militares se están volteando, eso no es lo que se está diciendo. Aquí nadie ha dicho eso, aquí se ha dicho que la estructura se debilita, como lo dijo Esteban, porque unos desertan, a los otros lo apresan, no es una estructura tan sólida, pero nadie capitaliza ese debilitamiento. Esto es muestra de ello, entonces, bueno, lamentablemente estamos en esa realidad, en donde los militares por un lado, o un sector, porque obviamente no vamos a hablar de todos, hay ya unos que están podridos, que son corruptos y que con ellos no hay que contar, pero un sector militar no haya donde encontrarse, entonces termina o en el exilio, o en la clandestinidad, o en la cárcel, o en la tumba, ¿no? Con la tumba no me refiero a la sede del SEBIN, sino a un cementerio muerto, asesinado. Te vas a decir muy bien, mira, ejemplos de militares presos, Caguaripano, el general Hernández de Acosta, el capitán de la vía de la Sota, el general Losada Saavedra, o sea, son ejemplos de militares que están presos, Luis Teniente Colón, el que se le suma ahora, el sargento técnico Eduardo Enrique Pernilla, militares que han sido asesinados, el caso del capitán Acosta Arevalo, el propio Oscar Pérez, que no era militar, pero era policía, fue matacado, y militares que se encuentran en el exilio, bueno, hay casi 7 mil militares en el exilio, de todos los años que han ido saliendo y que han ido desertando, evadiendo, huyendo de esa tiranía, entonces, el debilitamiento está, lo que pasa es que no hay quien capitalice esa debilidad que hay en el sector militar de Venezuela, esperemos que aparezca en algún momento. Que eso no es lamentable, además, porque teniendo esa fuerza ahí latente, si alguien la pudiera utilizar, sería la libertad de Venezuela, casi nada, la libertad de Venezuela, de verdad que es lamentable que se siga, digamos, sin rumbo, porque esa es la realidad, ese es el camino en el que estamos, sin rumbo. Pero, mientras esto ocurre en Venezuela, ¿no?, que siguen metiendo presos militares y debilitan, internacionalmente siguen actuando en contra del régimen. Hay unos que dicen que, bueno, pero es que eso ¿para qué sirve? Sirve de mucho, sirve de mucho cuando un país sanciona, cuando un país apresa, cuando un país cera, cuando un país cuestiona, hay una noticia que... ¿Me vas a quitar el borrego? Ah, tienes razón. ¿Me vas a quitar el borrego? ¿Te iba a quitar el borrego? Es irresponsable, que es la parte que yo más me disfruto, y la parte favorita de la vida, si me vas a quitar el borrego. Es razón, vamos a quitar el borrego antes de entrar. Vamos a quitar el borrego del día, antes de que Colina me lo quite. Bueno, que realmente es un rebaño, no tanto lo que sucede en el tuit, sino el video o las imágenes que aparecen en el tuit de la persona, no lo logro ver bien, está montada la imagen. Ok, el tuit, fíjate, es hasta anónimo, tuitero de Venezuela, pero cuando ves en las imágenes dice, así marchó el pueblo heroico y vencedor, y ves un montón de gente, bueno, no un montón, un poquito de gente, pero un rebaño completo, izando banderas, todos emocionados, apoyando a Nicolás Maduro en el Día del Maestro. Colina, ¿qué mejor muestra de rebaño que esto? Que en estas alturas sigue apoyando, fíjate algo, para mí, tú lo sabes, porque yo soy radical, como me dicen, es patético apoyar a Juan Guaidó, o a la clase política de la falsa oposición venezolana, pero no hay nada más bajo que esto, seguir apoyando a Nicolás Maduro. O sea, esto es una manera de decir, bueno, ¿tú sabes qué es esto? Esto es el síndrome de Estocolmo. Bueno, yo no estoy comiendo por tu culpa, tú me tienes secuestrado, me torturas, pero no sé, me diste un pedacito de pan, bueno, ya, te adoro, eres lo máximo. Esto es el rebaño. Bueno, yo pienso que estos elementos están allí, Esteban, porque de una u otra manera, a lo mejor ellos sí ven el beneficio de la revolución. Sí, bueno. A eso me refiero, ese es el beneficio. Me imagino que eso es lo que ellos ven, y por eso son borregos, rebaños, pero no siguen con la Maduro. ¿Por qué es con migajas que se están conformando? Sin duda, y lamentablemente las dictaduras, y en Venezuela creo que siempre el estamento político o el que está en el poder siempre ha tenido una influencia en el sector de los trabajadores de la administración pública. Correcto. En aquel momento eran como 2 o 3 millones, ahorita debe ser como... Es el 50% de la población. No sé, como... El 50%. Me imagino. Entonces, esos borregos no se dan cuenta que lo que le están dando es una mínima cosa para que ellos puedan seguir adelante, que no cubra su necesidad. O sea, están apoyando básicamente la destrucción del país y de ellos mismos. Exacto. Porque con una caja de CLAP usted no sobrevive. Con lo mínimo que le dan allí por cada movilización o por cada marcha, usted no sobrevive en Venezuela. Entonces, usted no se da cuenta que apoyando una revolución en estos términos, que apoyando un sistema como el que está en estos momentos, usted tampoco tiene ningún tipo de beneficio. Y lamentablemente, desearle mal al otro, porque habrá los que dicen, bueno, yo estoy mal, pero los ricos también. Yo estoy mal, pero la clase media también. Así no se avanza, así no se progrece en un país. Uno no puede sentir beneplácito por el sufrimiento del otro. Además que te digo algo, Colina. Los ricos siempre son los primeros que se van en estos momentos de crisis porque además son los que tienen la oportunidad y tienen los medios para hacerlo. Sí, pero habrá muchos de estos ignorantes, habrá muchas de estas personas que no tienen ningún tipo de cultura y conocimiento que piensan que esta revolución vino a hacerle la vida imposible a los ricos cuando no es verdad, porque al final del día muchos han hecho más plata que en el pasado. Los otros, como dices tú, se han ido de Venezuela y viven con su fortuna en otros países del mundo. Y esta revolución, mientras usted le entrega una caja clap o le da la mitad de una pastilla para quitarle el dolor de cabeza, hay una cantidad de vagabundos, bandidos y delincuentes que se han hecho multimillonarios y a la familia la tienen en los mejores países del mundo mientras el pueblo venezolano se muere de hambre. Así que se ganaron muy bien su término de borrego. De rebaño, porque bueno, nosotros somos más de uno. Ahora sí te doy permiso para que presentes la noticia, Colina. Bueno, no sé yo, mientras esto sucede, perdón, mientras los militares los encarcelan y mientras un grupo de ovejas descarriadas siguen a ese régimen de Nicolás Maduro, la comunidad internacional por lo menos sigue ejerciendo presión sobre la tiranía. Porque hay una noticia que pasó medio desapercibida que es que los Estados Unidos prohibió el ingreso de la aerolínea Aruba Airlines que podía ingresar a los Estados Unidos, sobre todo a través del aeropuerto internacional de Miami porque sus dueños estaban vinculados, están relacionados con Nicolás Maduro. Entonces ya no le han permitido que puedan ingresar y le suspendieron las operaciones de manera indefinida. Es una noticia que salió, pero que con tanta turbulencia en Venezuela no se le prestó atención y forma parte... Esto fue el día de ayer, por cierto. El día miércoles. Esto forma parte del ciclo de sanciones que se le han venido implementando para acercar a Nicolás Maduro. Creo que los dueños o los que tienen que ver con la operación de la aerolínea son Esteban Valles y Rafael González. Y hay varios. Hay varios, pero esos son los principales que están relacionados con Nicolás Maduro y habían pasado desapercibidos, seguían viniendo con sus avioncitos para acá para Miami pero ya el Departamento del Tesoro dijo ustedes no pueden ingresar más aquí, el Departamento de Estado igualmente y esto forma parte de, como dije al principio, del ciclo de sanciones que tienen que incrementarse al mil por ciento que no tengan paz los corruptos, delincuentes y todos aquellos que se han beneficiado del régimen de Maduro. Bueno, y esto es una muestra de que la, digamos, esa fuerza o esa política pues de las sanciones por parte de esta administración va a seguir afortunadamente siempre hay gente tratando de hacer lobby para evitar eso a veces muchos que se hacen llamar por opositoras porque siempre utilizan el argumento de bueno, las sanciones han hecho al régimen más agresivo pero esta administración como que afortunadamente no ha escuchado y esperemos que nunca escuche ese argumento y que siga más bien presionando y aumentando esas sanciones porque es dinero manchado de sangre, es dinero manchado de corrupción y hay una cosa que yo quería aclararle porque siempre en las redes sociales dicen bueno, pero toda esa gente que tú denuncias no hemos visto el primero preso a mí no me corresponde decir a quién ha metido preso a quién ha deportado o aquí están investigando, eso le corresponde a las autoridades de este país lo que sí les puedo decir es que están investigando bastante lo que sí les puedo decir es que la información que se ha suministrado ha sido de utilidad para profundizar esas investigaciones y lo que sí les puedo decir es que aquí en Estados Unidos ninguno de esos delincuentes está seguro más temprano o más tarde tendrán que salir de aquí o por motus propios o porque serán investigados o porque serán encarcelados pero sí funciona sí funciona y yo no voy a salir a publicar algo que no me está permitido hacerlo porque eso le corresponde son a las autoridades norteamericanas lo que sí les puedo asegurar es que seguirá haciendo el trabajo de denunciar de ubicar y de exponer a las autoridades, a la prensa y al escarnio público de todos los venezolanos quiénes son los que se han robado el dinero del país y han venido para acá y para otros países del primer mundo a esconderse sí, doy fe de que eso funciona y doy fe de que evidentemente las autoridades se utilizan esa información suministrada y esa denuncia para hacer lo correspondiente con esta gente que forma parte del régimen y ahora le vamos a sumar a los violadores de derechos humanos que estaban pasando por ahí desapercibidos pero ahora también vamos a ubicar vamos a cazar y vamos a perseguir a los violadores de derechos humanos que por cierto si se presentan pruebas suficientes y hay testigos o hay relatos de las víctimas pueden ser encarcelados en cualquier lugar del mundo y olvídense de asilos políticos olvídense de cualquier otra manera de conseguir estatus sobre todo en este país y por supuesto finalizamos el programa con los resultados de la encuesta del día lunes que por cierto es un tema que volvió a agarrar vigencia vamos a colocar en pantalla la encuesta que hicimos el día lunes en la cuenta de Contrapoder de Twitter que es Contrapoder 3 guión bajo cero la pregunta era considero esto importante la recuperación de Telesur por parte de Juan Guaidó votaron casi 7 mil personas 6 mil 983 el 73% dijo que no el 27% dijo que sí un montón de comentarios muchos a favor otros en contra un tema bastante polémico pero digo que sigue vigente porque justamente el día de ayer designó Juan Guaidó a el ciudadano de Pueblo Castillo me refiero al ciudadano porque así es que lo llaman así es que lo conocen popularmente como el encargado de la recuperación de Telesur y a lo que llama la atención Colina con este caso es que ellos el argumento que utilizaron fue que era para digamos quitar el blacado informativo que existe en Venezuela que bueno evidentemente existe en los medios tradicionales pero resulta que no va a operar desde Venezuela o sea no va a llegar a señalar abierta Venezuela va a operar desde acá es para cambiar la matriz de opinión afuera entonces el objetivo es otro definitivamente será el canal oficial del gobierno interino fuera del país porque hay blacado informativo también de parte de ellos hay blacado informativo para los que no piensan iguales hay blacado informativo para los que consideran radicales hay blacado informativo para los que opinan diferente hay blacado informativo para los que le piden y que rindan cuenta para esos hay blacado informativo ustedes nunca verán interesado a un individuo como yo o como Esteban o como Patricia o como cualquier otro que tenga una línea dura nunca lo verán así que al final del día no sé eso habrá que verlo muy bien y hay que hacerle un llamado a Flip Roy al otro a Alfredo Ortega que pregunten porque ahí hay alguna cosa de por medio que están buscando la manera de activarlo que al final del día no le resuelve el problema a los venezolanos hay que meterle el ojo a eso y mira esto va a ser la gente se queja que totalmente es cierto es un medio de propaganda Telesur y espionaje como lo estábamos conversando el día lunes pero bueno esto va a ser propaganda de Maduro y de la izquierda radical a pasar a ser propaganda de Juan Guaidó que al final no es lo que quiere Venezuela Venezuela lo que necesita salir de este régimen y esta tiranía lamentablemente propaganda de uno para otro y hay que acabar con ambos con los propagandistas hay que resolver los problemas a la gente cosa que no se está haciendo vamos a hacer una pausa y ahora regresamos con más de Contra Poder este punto cero aquí en Factores de Poder el canal de la información el canal de todos los venezolanos dentro y fuera del país ¡Suscríbete al canal!